Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de En Vinil, yo soy Ricardo Méndez y me acabo de dar una paseada aquí por Cuernavaca, estoy en la calle de Comonfort y bueno, pues detrás de mí verán que hay un pasaje de libros y otras cosas porque aquí hay una tienda de libros y discos que se llama Recicla, Comonfort número 3 este es el pasaje comercial Rayón, entonces pues vamos a ver que nos encontramos y perdón, si sale cámara borracha, estoy yo solo y pues bueno, vengan, acompáñenme Hay discos allá arriba, hay muchos CD, muchos este es el disco de tráfico y pues hay que ver, un poco con Cali, junto a lo que es la pared hay muy buenos discos y arriba, un crossbistil flash, miren la colección de cámaras ahí es la vieja hay así que hay cosas que ver y hay bastantes cosas nuevos este es nuevo este es nuevo, nuevo no hay importadores desde el chip hay nuevos importadores, nacionales vamos a dar un buen distazo para lo que hay por acá el primero de mañana voy a dar un buen distazo para que es el 1999 de Prince es el álbum voy a meterle un álbum doble este se le pone hay tantos nuevos como viejos aquí los dedos 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 ariza este es el Adam Parsons Project Eisha para allá al fondo hay mucho más hay muchos libros hay equipo vintage ahorita vamos a cargar ese equipo vintage wow, vaya que hay discos aquí uff esta parte de abajo y nada más este es un un y está cerrado es francés pero por supuesto me queda una buena lana los de Star Wars las cámaras clásico domingo 30 años cámaras autográficas hay discos de Elvis hay concierto para Bangladesh pero es que hay discos por todos lados miren estos este es un Sherwood totalmente ochentero un identificador ecualizador un CD Toshiba ese es un quemador de CDs este vamos a preguntar si los venden este es un deck hay una torremesa Pioneer más discos hay y acá hay cosas bien interesantes casetes de los Beatles ahí está vamos a ver los demás los demás equipos que me llevan la atención uy ahí están los 45 los después de 45 ese no lo tengo wow y aquí hay este también es un reproductor grabador de discos reproductor grabador de discos este en el presentador acá es un Recyber un DVD allá arriba es un sintonizador tornameses ese 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 que se ve ahí ese es un ocho tras y este puede ser bocinas y una bocina y un este tornameses también acá mía nada más ahí hay CED o sea esto es el accesor del del láser disc pero no se que se ve muy bien pero hay algunas cosas aquí y ahí está este los cañones de la varón el de perros de reserva stuck in a middle with you creo que están del otro lado ha wings cierto es el ringo George Harrison A ver cuánto quieren por este Tiene turno de disco póster No contaban con mi astucia No hay wings No hay maquillaje No hay maquillaje No hay maquillaje Cheap Drake, Dumbi Crew Spamble Valley, Tony Bassett, To The Winx Sea Moon, done not three times Pariparton, the Rockane 925 Wings, Diana Ross, Effect Dimension, The Rocking Los Carpenters, Close To You, Secret to Ride, José José, los llamamos VG's, Miguel Ríos, El himno a la alegría Venus con Shocking Blue, John Fugarty, Bobby Sherman, y aquí está esta Bueno, eso es lo que se ve en los discos de 45 Y aquí está Unido 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 Nada como el sol Luego silbete Finalista ¿Dónde están? Están quedando Este está sellado Este está sellado Sasha Distel Como antes estaban dos Wow Vamos a ver ¿Dónde está eso? Antes había algunas tiendas de discos Que tenían los exhibidores Así ¿Cuál es? Yellowstone and Boys Es como es sorpresa porque no dice nada No trae nada Pero está sellado Sabemos que puede traer ese Este es Luis de Alba También dice que está sellado ¿Qué cosas? La jarana Bueno Este es la de México 86 Adelante México y Laura Verde ¡Wow! Esta no es la del equipo tricolor Pero Que locura Yo ubico a pocos de ellos Pero esta Pero esta fue la La selección del México 86 La selección brasileña canta su Oficial Zamba Verde Amarelo ¡Órale! Este de que año fue Para México 86 también Aquí hay otro de la selección mexicana 86 Chirón Vélez ¿Qué? A ver Angélica María en Papacito Piernas Largas Silvia Pinal Mami El gato con botas Miren fotodisco Este también Si algún día se lo encuentran es muy bueno Este ya lo tengo Brazilian Wave con Walter Wonderly Este es Tillman Concierto de Gran Juez Concord de Giverlos Benson Este Deodato 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 Ya tengo Sus de Deodato Se hacen ya grabaciones ángel Música clásica Bueno, entonces vamos a ver ¿Qué más encontramos de este lado? Miren nada más que me encontré También hay Lobby Cards Maracán Ramírez Todavía en Ajaxo Miren Astro Boy Contra los Noces del Mar El clásico de Alejandro Jodorowsky El Topo Mira Se ve que son como originales ¿Estos decían ahí? A ver Miren adelante El Dragón del Fuego Bruce Lee Recién casadas Recién casadas De hecho esto se le siente la foto recién pegadas Totalmente originales De los Beatles Regalos de Galaxias Estos son como Estos fueron reediciones Estos no son los originales Bueno, aquí están estos Libertad Lamarque El Hijo Pródigo Hay cosas bien interesantes acá ¿Es que usted no tendrá alguno de estos dos libros? Amor Sondra Gracias Con Libertad Lamarque No, eso fue la novenida ¿Eso ya no? Bueno, gracias Las Hijas del Zorro con Kitty de Hoyos Está bien interesante porque ahí se ven Estas son fotos pegadas Gracias Gracias De Madonna El de ¿Quién es esa chica? No, no Aquí regresamos con las Cosas Victoria con Julissa Pacto Siniestro Una producción De Alfred Hitchcock Strangers on the Train Es la película Este es Al Este del Paraíso Clásicos del cine Clásicos del Paraíso No digo, perdón Al Este del Paraíso De Elia Kazan Entrega Internacional Honor by Northwestern Una película de De Alfred Hitchcock Fray Don Juan A colores Mauricio Garcés Y la foto ahí Let It Be Este sí es original Original Miren nada más La película de Bertolucci El Último Tango en París Son los originales La soga de Hitchcock Esta otra con Libertad Lamarque Nunca estaré para Mar Nunca estaré para Mar Help Otro de Star Wars Estos No sé Porque se hicieron las reproducciones hace poco Y parece de esas Otra vez el de Star Wars Aquí hay otro de Star Wars Más del Topo Déjalo ser Miren nada más Este es todo el set completo Ok, a ver si Este lo puedo llevar completo La Venganza de Bruce ¿Este cuál es? El Dragón del Fuego con Bruce Lee El Dragón del Fuego con Bruce Lee Libertad de la Marca y Dolores del Río ¿Eh? Aquí hay más Star Wars El Egreso del Fonde de Yorga Otro de Star Wars Otro de Madonna Otro de Star Wars Clavillas con piernas de oro O sea, estos sí son originales Luego luego se sienten en el papel Lo único con lo que dudo es con lo de Star Wars Los demás el papel se siente Increíble Mira, Santo y Mantequilla Nápoles en La Venganza de la Llorona Este estaría bueno este Bellazo Star Wars La Bellazo en Los Bárbaros del Norte Música de Siempre Música de Siempre Con el dedo en el gatillo Dirigida por Ulysses Po también Audiotuero Mira nada más que cosas Ulysses, el satánico Doctor No La primera película de James Bond Y de YouTube Radlanjón También aquí hay Lobby Cards Cosas buenas, interesantes del cine Y bueno pues ya terminé Mi visita aquí a Recicla Discos, libros Hay cosas bien interesantes Ya no les mostré pero también había cassettes Y... Bueno, hay buenos precios Es Comunfort número 3 Aquí en Cuernavaca Y me estaban diciendo que también hay una Este... una nueva Tienda allá en Ciudad de México Muy cerca de Metro Xola Me pasaron los datos Entonces bueno, ya prometo ir a ver Cómo están las cosas por allá Y pues mientras tanto Yo desde aquí de la ciudad de Cuernavaca La... La tierra de la eterna primavera Les digo, nos vemos pronto Gracias por acompañarme En esta edición de En Vinil Yo soy Ricardo Méndez Gracias por sus comentarios Y nos vemos la próxima semana Aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables Chao ¡Ah, caramba! ¡Mira! ¡Graham Parker! ¿Quieres de Parker? ¡Graham Parker! ¡Graham Parker! Y por... ¡Ah! Y por... La tienen dónde... Pero ya... ¡Macho todo! Caterina, Valente, Denise, ¿no te gusta la Denise? Ah, sí, está odiado. ¿Eso no? No. A ver, joven, si quieres. Hola, yo me... Tango con el tío argentino. Hola. Ahorita espérate. Ah, sí, se los dan. Está muy bien, jovenazo. Matonavi. Música romántica. Los tangos, chicos. A mí me encanta. Los violines de Villafrontana. Los tangos, tangos. Carlos Gardel. Homenaje. No te dejes ir por la... Sí. Este de Tatiana está criminal. Este está muy bien. Este está muy bien. De la... 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 Lupita D'Alessio. No, muchas gracias. No? No. No, sí. No, no. 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 Gracias por ver el video